La candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, afirmó que su proyecto de país contempla construir la segunda etapa del puerto de Veracruz para que esta región pueda ser un gran centro de desarrollo con el New Shoring. Y aquí me comprometo, en primer lugar, a construir la segunda etapa del puerto de Veracruz. Necesitamos duplicar la carga para que Veracruz pueda ser ese centro de desarrollo del New Shoring, de la relocalización de empresas. Acompañada por Pepe Yunes, candidato a gobernador de Veracruz, la ingeniera expuso que hará cinco cosas para que Veracruz pueda integrarse al New Shoring. Respetar el Estado de Derecho. Invertir en energía limpia, barata y en agua. Impulsar la educación de los jóvenes veracruzanos en áreas como la robótica, la inteligencia artificial y el inglés. Construir y mejorar infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras y cruces fronterizos para que llegue a la inversión y trabajar en mejorar la seguridad pública en todo el país. Y creo que es muy importante, pero no solo duplicar el puerto, sino hacer toda la infraestructura de carretera y ferroviaria de entrada y salida al puerto. Su mensaje también habló de la necesidad de finalizar la carretera Usuluama-Tampico, una vía crucial para mejorar la conectividad entre estas dos importantes ciudades. Otro de sus planes es el mantenimiento y la ampliación de la carretera federal 180, donde se realizarán trabajos en esta ruta que conecta Pánuco y Coatzacoalcos. Para Noticieros Cable RB, Gustavo Villegas.